Hay, como lo hemos manifestado desde el inicio de la pandemia, mucha desinformación, mucha politiquería y va a concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos, y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación, y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora y se va incluso a intensificar en la medida que se vayan acercando las elecciones, porque como es de dominio público, estos grupos han manifestado que quieren tener mayoría en el Congreso, incluso están convocando a unirse todos en contra de nosotros o de los que representamos. Por eso estas acusaciones que van a la ONU, que van a la OEA, que van a la Organización Mundial de la Salud a hacer acusaciones, pero no es más que politiquería. Entonces hay que tener también paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia. Es lo que hace la prensa amarillista, que quisiera que hubiesen más muertos en México. Y que lo que hemos hecho, y lo digo en plural, ha sido muy bueno, a pesar de lo terrible de esta pandemia. Pero con la estrategia que se aplicó, primero, insisto, porque la gente actuó de manera responsable. Nos afectó más el COVID porque se padecen en México de enfermedades crónicas. Es decir, que toda esta estrategia ha funcionado porque se decidió hacerle caso a los especialistas, al doctor Alcocer, y uno de ellos, muy importante, el doctor Hugo López-Gate. Yo estoy esperando que los que apoyaban el modelo neoliberal ofrezcan una disculpa, que con honestidad digan los intelectuales que apuntaron este régimen corrupto, que digan, nos equivocamos.